Buenos días, otra vez. Muchísimas gracias por venir y quedaros. Os presento a Nerea Luis, que va a hacer su charla de inteligencia artificial, se titula Caja Negra, Caja Blanca y el futuro inmediato de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Nerea, por venir, porque la agenda que tiene es increíble. Gracias por hacer un hueco y compartir este día con nosotros. A ver, ya, vale, funciona. Bueno, gracias por invitarme, Raúl, porque esta gente dice, bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí porque, bueno, cada vez la verdad que me gusta más salir de Madrid para también conocer, bueno, todas estas provincias, ciudades y demás que a veces los que somos de Madrid parece que solo tenemos como la visión de Madrid y no sabemos qué sucede fuera, precisamente por todo lo que a veces afortunadamente sucede en nuestra propia ciudad. Y estoy muy contenta de estar aquí porque, bueno, además, recientemente también he cambiado un poco de vida. Yo venía del mundo académico, he terminado mi doctorado en julio recientemente y ahora me he incorporado a Singular, también el grupo de inteligencia artificial que tienen allí. Así que, bueno, cuando me plantearon qué hacer en esta charla, pues pensé, jolín, ya que tengo la oportunidad de hablar en un sitio que no es Madrid, me gustaría más que meterme en una charla súper técnica, también porque sabía que iba a ser de las primeras del evento, pues me gustaría aprovechar también para hacer una reflexión de todo lo que yo he vivido, de cómo he vivido la inteligencia artificial desde que empecé con ello, pues, en 2013, más o menos, 2014, que empecé a trabajar por primera vez en el grupo de investigación donde estaba en la Universidad Carlos III hasta el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver, principalmente, pues va a ser eso, va a ser como, digamos, abres esas cajas de inteligencia artificial y que te encuentras y hacia dónde vamos. Y con esto, pues, bueno, ya me he presentado brevemente, me gusta mucho la divulgación tecnológica, también he montado en la Carlos III el evento de TechFest, que quizá alguno os suene o quizá hayáis venido, y si no, pues, os invito al año que viene a venir. La verdad que ha sido una gozada tener esta oportunidad, ya que nos hemos juntado este año más de 2.000 personas y era bastante increíble, la verdad, ver todo el ambientazo. Y nada, pues, sin más dilación, o sea, cuando me planteé montar esta charla, casi siempre viene por este tipo de cosas, ¿no? Porque cuando te dedicas a la inteligencia artificial, que todavía suena como algo muy nuevo, y algo con lo que se ha generado hype, ¿no? Esta sensación de yo quiero enterarme de qué está pasando, al final pasan estas dos situaciones. O sea, viene mucha gente y me dice, quiero aprender inteligencia artificial o quiero trabajar en inteligencia artificial como lo hago. Y luego está otra, que puedes tener más o menos suerte, que es en mi empresa hacemos AI, ¿no? Hacemos inteligencia artificial. A mí cuando dicen esto, la verdad que soy bastante crítica y me toco bastante caña cuando la gente me dice estas cosas, porque creo que precisamente por ser un área tan nueva como sucede en la tecnología, muchas veces no tenemos claro qué es inteligencia artificial y qué no es, ¿no? Y bueno, ya que tengo la oportunidad, pues os voy a contar un poco cómo veo yo este mundillo. Bueno, cuando puse lo de caja blanca, caja negra, me recordó un poco al rollo este de Matrix, ¿no? De la pastilla roja, la pastilla azul. Y la verdad es que claro, los que decidimos adentrarnos en este mundo hace ya, pues eso, no sé, 5 o 6 años, incluso, pues eso, gente del mundo académico que lleva igual 10, 15 años, para nosotros casi todo lo conocemos, porque os sorprenda o no, los algoritmos que utilizamos a día de hoy de inteligencia artificial, se construyeron, la mayoría de ellos en los 80, los 90, ¿no? Con lo cual ahora la única diferencia es que tenemos una capacidad muy grande de cómputo que antes no teníamos, entonces todos los problemas de escalabilidad que había antes ya no los tenemos, ¿no? Y podemos, digamos, expandir todo este aprendizaje, hacerlo mucho más rápido, mucho más, digamos, estable, fiable, etc. Entonces, si decidimos adentrarnos en este mundo, ¿vale? Vamos a ir como de abajo hacia arriba. Los técnicos, los que nos dedicamos al mundo técnico, nos encanta el cacharreo, ¿no? Pero muchas veces no tenemos como la imagen, digamos, global de qué está sucediendo alrededor de todo esto. Nos dedicamos a programar, nos dedicamos a pensar soluciones nuevas, pero muchas veces no tenemos esa big picture. Y esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a ir como de abajo a abajo hacia arriba, hasta que veamos todo el impacto que podemos tener con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hay detrás de los algoritmos? La mayoría de la gente cuando viene a hablarme y me dice que hace inteligencia artificial, mi respuesta, tras un rato hablando, es, bueno, lo que haces generalmente se conoce como machine learning, el aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque generalmente la imagen que tiene la gente de inteligencia artificial es esto, ¿vale? Sabe que existe la inteligencia artificial, sabe que hay un conjunto de algoritmos que se llaman, pues, de aprendizaje supervisado, no supervisado, que sirven para aplicarlos a distintos casos de uso, como pueden ser, pues, toda esta minería de datos, ¿no? Todo el terreno data scientist de, bueno, de analítica, ¿no? De que vamos construyendo modelos, los vamos evaluando, vamos entrenando y demás. Y generalmente se refieren a esto, ¿no? Cuando te hablan, te dicen, bueno, yo es que analizo, pues, esos perfiles en redes sociales, el otro que ha montado una parte para automatizar, no sé qué, pero casi todo se basa en datos. Y la realidad es que nosotros o los que nos hemos dedicado quizá más tiempo o desde un punto de vista mucho más académico a la inteligencia artificial, para nosotros es todo esto, ¿no? Al final la inteligencia artificial es un campo muy, muy grande de conocimiento. Yo siempre lo divido en estas seis áreas porque también, bueno, desde el mundo académico es casi lo que hemos heredado, quizá, aunque podríais utilizar otra clasificación. Pero principalmente, digamos que tenemos, uy, esto se ha soltado, creo. Mira, a ver, porque igual si no estarás ahí todo el rato. Problemas técnicos, ya sabéis, esto, mucha inteligencia artificial, pero luego… Ahí, vale. Bueno, lo que decía, o sea, tenemos seis grandes áreas, ¿no? Yo en mi tesis me he dedicado a esta que se llama planificación y razonamiento, también un poco la de representación del conocimiento, que pinta un poco como veis aquí, ¿no? O sea, al final tenemos, bueno, una serie como de arbolitos, procesos, tal y cual, pero esta parte de aquí, digamos que estamos orientadas a procesos, a conocimiento, a lógica, ¿no? A qué hay detrás de los problemas cuando necesitas resolver una serie de metas, necesitas un conocimiento y una lógica, digamos, que lo resuelva para alcanzar ese tipo de metas, ¿vale? Esta es la parte más clásica de inteligencia artificial. La parte más conocida, como os decía, es machine learning, aprendizaje automático, que es, digamos, lo que casi todo el mundo ha visto o conoce o quiere aprender, ¿vale? Luego tenemos una parte que es visión por computador, donde también tienen sus propios algoritmos, sobre todo relacionados con imagen y vídeo, ¿vale? Al final nos dedicamos a extraer conocimiento a través de imagen y vídeo. Precisamente el lenguaje natural, que es la que se dedica a la parte del habla, la interacción ya sea con bot o ya sea simplemente a través de un programa, ¿vale? O incluso un cuerpo físico, aunque ya nos iríamos más a robótica, pero digamos que son los que trabajan con toda la parte de sintaxis, contexto y demás, utilizando el lenguaje. Y luego tendríamos la robótica, donde ya sí que interactuamos casi con todos los elementos que hemos visto por aquí, ¿no? Y además tenemos un cuerpo físico y eso es lo que nos permite, pues, interaccionar con ese sistema inteligente, no que quizás es lo que más se pueda parecer a nosotros. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué pasa? Cuando digo lo de caja negra y caja blanca no es porque me lo inventé yo, es porque vivimos ahora mismo en un momento en el que este gran área que se llama el machine learning, ¿vale? Tiene un problema, tiene un problema bastante grande, lo lleva teniendo muchos años, pero ahora precisamente por el impacto que tienen los algoritmos y los sistemas, cada vez se agrava más y es que nos cuesta, aunque en esta caja tan grande tenemos un multitud de algoritmos y todos tienen bastante buen rendimiento y alcanzan, bueno, unas cosas increíbles como habréis podido ver, no sé, incluso de cambiarte la cara por Leonardo DiCaprio, ¿vale? En una película, ese tipo de cosas nos resulta muy difícil trazarlas, ¿vale? Toda esa toma de decisiones nos cuesta muchísimo trazarlas dentro de los algoritmos y por eso se llaman algoritmos de caja negra, ¿vale? Todo lo que está relacionado con machine learning generalmente se asocia a una caja negra en la que se introducen los datos de entrada, generalmente tenemos alguna capacidad mínima de trazar esas decisiones, pero todavía nos cuesta muchísimo y por eso se están abriendo vías nuevas en este sentido que luego avanzaré más adelante. Y luego la otra, la caja blanca, digamos que es la de reasoning, que es la que yo me he dedicado, quizás la más clásica, la que lleva más años, digamos empezó, pues eso, mucho, mucho antes, como en los 70 por ahí. Y aquí sí que es verdad que lo llamamos caja blanca simplemente porque, bueno, la toma de decisiones es más fácil de trazar en el sentido de que todo está compuesto como de árboles y relaciones, no utilizamos elementos quizá tan complejos como pueden ser las redes de neuronas, que al final tienen mucho computo matemático que nosotros, pues entre comillas, no necesitamos. Y en este sentido, claro, yo he vivido todo el rato en esta parte de aquí, con lo cual cuando te vas a machine learning sí que es cierto que te sorprende hasta qué punto pierdes el control respecto a estar en este otro punto en el que tú puedes ver cómo el algoritmo ha elegido, pues qué acción ejecutar, por ejemplo, porque esto se suele aplicar también bastante a robótica, logística, temas del espacio. Entonces la controversia entre estar en un mundo o en otro es bastante grande, ya os digo, sobre todo cuando vienes de aquí y pasas aquí, que es un poco mi situación ahora. Y yo creo que esto hay que hablarlo, hay que hablarlo cada vez más porque, claro, aquí tenemos un problema y es que todo el mundo está entrando aquí, todo el mundo está entrando por machine learning y la sensación que yo tengo es que mucha gente entra pensando que es un área como de prueba y error, precisamente por la complejidad también que tiene a nivel de parámetros los algoritmos, la complejidad también de a veces entender las estructuras. Ahora mismo tenemos muchos servicios como Google, IBM, Amazon han trabajado en, digamos, abrirnos esa barrera de entrada que había de machine learning y ahora mismo la sensación que yo tengo es que muchas veces utilizamos algoritmos por utilizarlo, porque hemos visto que son los más populares o porque hemos visto que es un poco lo que tenemos que utilizar. Pero sí que es cierto que tenemos cierta responsabilidad bajo lo que estamos utilizando. Y luego, además, claro, vemos este tipo de cosas. Yo siempre recibo muchos comentarios cuando hago charlas de robótica, sobre todo, de qué pasa con estos bichos de Boston Dynamics, ¿qué hay detrás de Boston Dynamics? ¿qué sucede? Realmente, cuando vemos este tipo de escenas, claro que nos sorprende porque al final aquí solamente en este movimiento entran un montón de variables físicas, aprendizaje, en fin, de todo. Pero realmente, cuando tú lo ves desde un punto de vista sobre todo académico, lo que ves y lo que piensas es esto, que al final ha habido un montón de ensayos previos y que en realidad el robot no es tan inteligente como parece. Es inteligente en la tarea en la que se le ha entrenado, pero no es capaz de entrar aquí y de repente hablar contigo o pensar, no sé, que quiero matarte. Yo qué sé, este tipo de cosas, ¿sabes? Que se nos ocurren quizá por toda esta parte de Hollywood. Entonces, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho a veces que la gente entienda que nosotros, los humanos, tenemos una capacidad increíble a nivel de razonamiento y de conocimiento. Somos muy buenos haciendo relaciones, haciendo inferencia de conocimiento, que es como lo llamamos nosotros. Y por fortuna o por desgracia, los elementos de inteligencia artificial no son tan buenos en eso. Ahora hablaremos un poco más también de cómo veo yo la parte humano-robot o humano-sistema inteligente. Pero quiero que os quedéis con esto, con este símil. O sea, pasamos de un robot que se supone que es un superatleta a un robot Terminator y en realidad es tan tonto como que a veces se caen, sin más. Entonces, pasemos a definiciones y problemas. ¿Qué sucede aquí? Yo pongo maldita rigurosidad científica porque es que doy mucho la vara con este tipo de cosas. Primero hay que situar todo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Dónde está cada cosa? ¿Cómo está unida? La primera vez que yo monté esto, de verdad, y lo dije en una charla, me sorprendió muchísimo a la gente que no sabía cómo estaba esto situado y dije, bueno, pues lo tengo que contar más. Tenemos inteligencia artificial, como hemos visto, y el área de aprendizaje automático Machine Learning, ¿vale? Dentro también tiene otra parte que es el Deep Learning, también lo habréis escuchado porque se ha vuelto bastante famoso estos últimos años, que no es otra cosa que trabajar con redes de neuronas, ¿vale? Que es uno de los algoritmos de Machine Learning, digamos, de forma extrema, ¿vale? Con unas estructuras muy, muy grandes, para los que no sepáis un poco, bueno, del tema. No me voy a meter más ahí, pero simplemente para que veáis los niveles, ¿vale? Todo está incluido dentro del aprendizaje automático y luego tendríamos otras áreas como pueden ser Big Data, Data Science, Business Intelligence y todas estas cosas que es lo que las empresas sobre todo quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, Big Data no es inteligencia artificial, Data Science no es inteligencia artificial per se, tenemos que saber que son áreas, aplicaciones que salen, que es verdad que utilizan, ¿no? Se nutren de los algoritmos de Machine Learning, pero no están dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, un algoritmo es tan tonto como que a veces es que no sabemos ni definir algoritmo, ¿no? Y en la carrera, nosotros, yo cuando era docente, daba también bastante la matraca con esto, ¿no? Al final un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones, ¿vale? Lo tenéis aquí más o menos, operaciones sistemáticas, permite hacer un cálculo y dar la solución a ese tipo de problemas. Claro, la historia viene que cuando tú tienes un algoritmo, pues como solemos programar, no sé, quizá en Java, Python, ¿vale? Una programación básica, es muy sencillo encontrar esta definición y aplicarla, pero es verdad que cuando tenemos un sistema de inteligencia artificial la cosa cambia porque tienes que tener en cuenta muchísimas variables, de nuevo, de algunas tú no tienes el control 100% y además tienes una serie de datos que eres tú el que los elige, ¿vale? Con lo cual también tenemos que trabajar un poco en esta parte de aquí y esto viene porque en inteligencia artificial los algoritmos aprenden de nosotros, ¿vale? En otro tipo de programación, quizá más básica, al final lo que tenemos son estructuras que programamos, se lanzan y ya está, ¿vale? Resuelven procesos, en fin, ese tipo de cosas. Los desplegamos y sin más. Ahora los algoritmos están aprendiendo de nosotros y cuando digo algo aprendiendo de nosotros es que claro, o sea, al final los datos son nuestro propio conocimiento del mundo, lo que estamos haciendo con los algoritmos es darle nuestra visión del mundo y aquí es donde aparecen los problemas, aquí es donde viene ahora cuando empezamos a subir de nuestro propio ordenador, cuando estamos tecleando en nuestra casa, programando o en nuestra oficina, a cuando nos vamos a inteligencia artificial, vamos a desplegar un sistema de inteligencia artificial en el mundo real, ¿qué sucede? Y bueno, aquí he puesto un par de ejemplos, bastantes, la verdad creo que no voy a comentar todos, no sé si voy a tener tiempo, pero básicamente, claro, llegamos a este tipo de cosas, ¿no? Antes cuando seguramente la mayoría programaba y llevaréis ya años programando seguro a la mayoría de vosotros, no os preocupaba nada de esto, a mí tampoco, ¿vale? O sea, yo solo quería programar mi juego, mi historia, mi librería y ya está. Pero ahora cuando te dedicas a inteligencia artificial sabes que si trabajas en área de, pues por ejemplo, noticias, ¿vale? O NLP sobre todo, la parte del habla, también tienes un alto riesgo pues de, digamos, generar fake news, ¿no? Si tu sistema se utiliza de forma mala, ¿vale? Si te dedicas a los bots, también hay problemas con la cordialidad y la educación, ahora contaré un ejemplo que sucedió con Microsoft, pero es bastante habitual que al final por los propios datos con los que entrenamos, nuestros bots, ¿no? De repente empiecen a insultar y tú dices, ¿pero por qué? Luego tenemos temas como la raza, la edad, el sexo, ¿vale? ¿Cómo afecta todo esto al tema de voz, al tema de imagen, al tema de etiquetado, ¿vale? Y al tema predictivo en sí. Y luego tenemos otra parte que muy poca gente se da cuenta, yo me doy cuenta, pero soy zurda. Y es verdad que cuando, esto no está tan ligado a la inteligencia artificial, pero muchas veces ha sucedido, quizá lanzado alguna versión, de hecho recuerdo una de hace ya años de Android, que a los zurdos resulta que cuando cogían el teléfono una llamada se colgaba, ¿no? A ver, duró muy pocas horas, quiero decir, pero se colgaba porque simplemente no habían tenido en cuenta el movimiento que hacía un zurdo, ¿vale? Al coger el teléfono en vez de un diestro y el acelerómetro por lo que sea, pues mandaba una señal y se colgaba la llamada, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Accesibilidad, lo mismo, inclusión, necesitamos pensar también en cómo personas que quizá no tienen la suerte de, bueno, de ser pues como estamos diseñados la mayoría de nosotros, ¿no? Pues también tenemos que incluirlas en toda esta revolución que está sucediendo. Y luego el tema de privacidad, ¿vale? A mí me preguntan muchas veces, pero esto de la privacidad, ¿saben quién soy, no saben quién soy? No es tanto saber quién eres, sino el cómo se cruza, el cómo se cruza el conocimiento. O sea, al final hay un caso muy, muy, muy concreto que sucedió en DeepMind, ¿vale? DeepMind es una empresa que compró Google hace unos años, que son estos que ganaron al Go, al campeón mundial de Go. Y estos tenían una división que se llamaba DeepMind Health y lo que sucedió es que el gobierno británico les dio una serie de datos, en teoría estaban anonimizados, pero había ciertos problemas y se podía, digamos, si cruzaba cierta información era muy fácil saber pues en qué zona, digamos, del Reino Unido tenían determinadas patologías. Claro, pensar eso si lo cruzas con, pongamos una idea loca, seguros privados, ¿vale? O sea, igual no me interesas tú como individuo, pero me interesa saber que en esa zona hay una determinada patología, además, bastante, digamos, cara de, bueno, de tratar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Utilizarlo para el bien y el mal. Y aquí estamos todo el rato dándole vueltas a este tema. Entonces, aquí hay un par de ejemplos que he puesto para que veáis que son reales, ¿no? Esto es lo que os decía también de cómo está adaptado todo al final al tema de los diestros, pero este me llama bastante la atención, ¿vale? Porque, claro, esto era una chica que de repente lanza un tuit y dice en plan Google Photos, you are fucked up, ¿no? En plan, eres un gilipollas, no sé, por traducirlo así rápido. Mi amigo no es un gorila, ¿vale? ¿Qué ha sucedido aquí? Se daban estas seis fotos, ¿vale? Y entonces Google implementó un autotagging, ¿vale? Un autoetiquetado de fotos según lo que veía y de repente en esta foto en la que sale ella con su amigo pues les etiqueta como gorilas, ¿vale? Y podéis pensar, joder, pues vaya gracia, ¿no? Pero, claro, o sea, en este momento tú te sientes súper excluido de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Porque dices, ¿por qué me tiene que...? Es como un insulto realmente, es como si la tecnología te estuviese insultando. Y aquí es donde tenemos que tener pues ese awareness que llaman los americanos, ¿no? Digamos ese sentido de estar teniendo a todo el mundo en cuenta. Obviamente esto tuvo una repercusión tremenda, Google estuvo trabajando, bueno, de forma increíble para tratar de paliar esto. Pero, claro, cuando empieza todo esto al final salen más ejemplos, más aún. Luego salió también este bot se llama Batai de Microsoft que se entrenó también con los tweets de gente y tal y lo tuvieron que dar de baja a las pocas horas porque básicamente de repente empezó a soltar, bueno, cosas pero hasta a nivel de, bueno, nazis, judíos, de todo. Y, claro, y de nuevo, es que, o sea, es que somos un poco capullos en Internet, ¿no? Entonces si coges ese conocimiento y se lo das a algo que está aprendiendo, como si fuese realmente un niño pequeño, por así decirlo, es muy fácil que pasen ese tipo de cosas. Y es muy grave, es muy grave, no tanto el caso, ya te digo, a mí me parece más grave el caso del autotagging que este en concreto, pero creo que son casos que se deben comentar más y se deben tratar más desde un punto de vista reflexivo. Y luego el año pasado salió este y yo aquí sí que flipé porque esto sí que no me lo esperaba, la verdad. Sabéis todo el problema que tenemos las mujeres dentro del campo de IT, ¿vale? De tecnología en general. Y cuando esto, la verdad que me sorprendió porque yo me había enterado así brevemente y de repente me llama el país y me dicen, oye, es que hemos visto que tú das charlas sobre esto, no sé qué. Y hay muy pocas mujeres, no hemos encontrado así tampoco ninguna más, tal. A ver si nos puedes decir algo sobre qué ha sucedido aquí. Y claro, yo digo, joder, tendré que leer sobre el tema, ¿sabes? No tengo ni idea. Y de repente, claro, veo esto, ¿no? Y digo, ¿por qué no les ha sucedido esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede que de repente Amazon, Amazon? O sea, no estoy diciendo que sea, yo que sé, alguien en Madrid, ¿sabes? Ahí con su ordenador. No es que sea Amazon, ¿sabes? Había sido entrenado el sistema, no sé si era como durante 10 años o con un currículum de 10 años, o sea, un montón de datos. Y aún así, tenemos todo tan sesgado que el algoritmo de recruiting básicamente escogía 5 candidatos, ¿vale? De todos los que se presentaban a cada posición, escogía 5 candidatos. Esos 5 candidatos, la mayoría eran hombres, por supuesto. Entonces, indirectamente, el algoritmo estaba aprendiendo que una de las variables a descartar, en la primera fase, digamos, esto va como un árbol de toma de decisión, ¿vale? Una de las primeras variables a descartar era el género, porque había muy pocas mujeres en esos ejemplos que hubiesen seleccionado como, digamos, luego ingenieras o cualquier otro tipo de trabajo relacionado con la tecnología. Con lo cual, fijad hasta dónde llega todo esto, ¿no? O sea, imaginaros la gente que han descartado, sobre todo mujeres, si han puesto solo en marcha esto, se han apoyado en esa toma de decisiones y han descartado igual candidatas que eran muy buenas, ¿no? Con lo cual, de nuevo, volvemos al mismo tema. Y luego está este otro ejemplo que es bastante fuerte en el sentido de, bueno, de la representación, sobre todo a nivel de raza y de género. Aquí volvemos un poco al tema de los gorilas de antes. Y es que, bueno, unos investigadores hicieron un estudio sobre todos estos servicios que estaban saliendo, ¿vale? Que al final tampoco sabemos muy bien cómo están entrenados y cómo funcionan, pero precisamente por la fácil accesibilidad a ellos los estamos utilizando, incluso en nuestros propios servicios o en nuestras empresas. Y lo que sucedía era esto, ¿vale? Cuando hablamos, aquí pone darker male y darker female, o sea, hombre negro, ¿vale? Mujer negra, lighter female y male, o sea, digamos, raza blanca, ¿vale? Y fijaros lo que pasa aquí. Si nos vamos a lighter male, que es, digamos, lo más representativo que encuentras en los datasets, tenemos 100% 99,99. Si nos vamos a darker male, ya bajamos 94, 99, 88, quizá 99, algo que se salva. Pero fijaros qué sucede cuando nos vamos a la mujer, ¿vale? Estamos bajando en 79, 65, 65. O sea, esto es casi llegar al punto random de decir, bueno, lo lanzas en un algoritmo aleatorio y lo mismo te dice que es mujer o hombre, ¿no? Entonces, es muy fuerte que suceda esto, o sea, que haya una diferencia tan grande en este, digamos, en esta fiabilidad a la hora de identificar a alguien es muy fuerte. O sea, imaginaros en sistemas de reconocimiento, pues en aeropuertos, ¿no? O en coches autónomos. O sea, al final necesitamos también corregir todos estos sesgos y necesitamos que se hable de ello y que se aumente la transparencia de los algoritmos. Y luego ya está estos trabajos que me parecieron increíbles. Esto lo presentaron el año pasado en una conferencia que se llama NeurIPS, es la más top del área de redes de neuronas, machine learning en general. Y esto lo presentó una mujer, porque os sorprenderá, pero la mayoría de estas investigaciones luego las llevan mujeres, porque será, ¿no? Por la representatividad y tal, todo va de la mano. Y ellos lo que empezaron a analizar de forma, bueno, directa, era cómo nos comportamos los humanos en situaciones de emergencia, ¿no? Si vosotros, si aquí de repente sucede algo, imaginaros que en vez de una persona, en vez de uno de ellos que os está guiando a la salida, tenéis un robot, ¿vale? Que os está señalando el camino que debéis seguir para llegar a la salida. Imaginad una situación como esta, en la que está todo lleno de humo, ¿vale? Y la pregunta era, ¿os fiaríais de este robot si de repente os dice, tienes que ir para allá, tienes que ir para allá, ¿no? Y las conclusiones eran que dependía mucho de cómo fuese ese robot, te fiabas más o menos, ¿no? O sea, si era un robot así un poco chungo, no sé, como muy pues esto, como este en realidad, ¿no? Que tiene así mucho acero y tal, como que no te fiabas del todo, no te daba demasiada tranquilidad. Y se veía como al principio la gente dudaba, porque obviamente esto lo grabaron en vídeo, lo simularon, y era bastante interesante ver las reacciones de la gente. Y luego lo llevaron al extremo en el decir, vale, hemos identificado que hay una relación muy directa en cuanto al diseño del propio robot y en cuanto a cómo la gente le hace caso, ¿no? O las reacciones. Y entonces dijeron, ¿qué pasa si enfrentamos a otros grupos sociales de gente, ¿no? A enfrentarse a distintos robots con distintos aspectos. Y diseñaron estos robots pequeñillos, aquí los veis, hay uno negro y uno blanco, ¿vale? Hicieron una experimentación lógicamente por separado, y las conclusiones fueron que, aunque los dos hacían los mismos movimientos, ¿vale? Quiero como una especie de baile, sí, un baile, un saludo, en fin, este tipo de cosas que se hacen con los robots sociales. Lo que sucedía era que el robot blanco, cuando le preguntaban a la gente, había un formulario, oye, ¿qué te ha parecido? Era amigable, estaba intentando comunicarse contigo, estaba haciendo cosas gracias para que te rieses. Mientras que en el negro, lo que se percibía como mayor, digamos, bueno, sensación, era que estaba enfadado, que intentaba, como decirte algo de forma agresiva. Y claro, son robots, o sea, imaginaros, son robots, es que tenemos los sesgos en la cabeza. Y a pesar de ser robots, los seguimos viendo, los seguimos asociando, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones, la verdad es que está muy bien que estén llegando a este tipo de foros, porque al final, claro, hablamos de papers, de lo que se habla, ¿no? De este estado del arte, de la tecnología, de inteligencia artificial, y al final es muy importante que todas estas cosas estén reflejadas aquí. Esto, en realidad, os he puesto esta gráfica para que veáis que realmente, pues sí que es verdad que el machine learning, pues ha pegado todo este subidón junto con las redes de neuronas y la parte de visión artificial, ¿vale? Son las tres líneas que están ahora muy en auge. Son las tres líneas que además son las que tienen más sesgos respecto a este tipo. Y luego hay otras, pues como las que yo me he dedicado, que siempre se han, digamos, bueno, permanecido como en la misma línea horizontal a lo largo del tiempo, porque es verdad que no están afectadas por este tipo de cosas, pero sí que, bueno, empiezan a aparecer también algunos sesgos. Os he puesto un par de gráficas ahora para que veáis la cantidad de gente que va a estas conferencias. Antes eran puramente académicas, ahora ya empiezan a incluirse, ¿no?, empresas que también publican en este tipo de conferencias. Y, bueno, estas eran las dos clásicas, la AAA y HKI, que cada vez, pues, se han quedado, digamos, de forma residual en los 1.500 más o menos asistentes. Pero fijaros lo que ha sucedido con lo que os decía de redes de neuronas y de computer vision, ¿no? Estas dos han pegado un subidón increíble y están llegando a casi los 6.000 asistentes por conferencia, o casi los 4.000, ¿vale? Estamos hablando de que esas conferencias va a todo Dios que se dedica de forma puntera a la inteligencia artificial. Entonces, una reflexión que se hace en estas conferencias, precisamente por la representatividad, ¿no?, de la gente que va, es que está sucediendo con toda esta gente que hace este tipo de investigaciones de las que os he hablado y ni siquiera puede llegar a la conferencia por temas incluso divisados. La mayoría tienen lugar en Estados Unidos, ¿vale? Todos estos investigadores que se están dedicando a, digamos, poner sobre la mesa este tipo de sesgos y de problemas, muchas veces luego no pueden llegar a las conferencias por tema de visado, ¿vale? Lo dejo como reflexión. Entonces, pasamos a la representatividad. China, Estados Unidos, ¿vale? Se llevan la parte gorda del pastel y luego tenemos por aquí, bueno, Corea, Alemania, Reino Unido, ¿vale? Digamos que esto es como lo más representativo a la hora de mandar papers, ¿vale? A la hora de mandar artículos científicos, pero para que veáis, o sea, realmente los europeos tenemos bastante poca representación y a pesar de todo somos muy afortunados porque somos de raza blanca, con lo cual no tenemos demasiados problemas en eso. Pero ahora lo que quiero que veáis es cómo están desesgados incluso las investigaciones, porque al final tú te pones a analizar el número de artículos, ¿vale? Pero lo filtras por instituciones y ahora vais a ver lo que sucede, ¿no? Esta es Neurips, la que decía del radio de neuronas. 6.000 personas en la conferencia, los que más publican, Google Brain, el MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Microsoft Research, Universidad de California, Princeton, ¿vale? Seguimos bajando hasta que, bueno, puedes tener por aquí abajo alguna que no sea americana per se, ¿vale? Quiero que por aquí estaba Toronto, sí, y por aquí abajo estaba la ETH de Zurich. Si sigues, ¿vale? Aquí sucede lo mismo, aunque no lo vais a ver, pero vamos, creedme cuánto os digo, estos son mundo académico, mundo industria, ¿vale? Y sucede lo mismo, de nuevo, MIT, Carnegie Mellon, Stanford, y aquí Google, IBM, Microsoft Research, Facebook, ¿vale? Pero es que mirad la diferencia en cuanto, digamos, al número de papers que han mandado respecto al resto, ¿no? Y esto es lo que está leyendo todo el mundo como Estado del Arte. Entonces, claro, ¿quién controla todo esto? Porque al final, o sea, cuando tú estás en este problema, claro, o sea, todo lo que digan ellos es lo que va a utilizar el resto del mundo, ¿no? Si no, digamos, les presionamos a ellos para que tengan en cuenta estas cosas, al final todo va a seguir sucediendo igual. Yo os quería poner un vídeo antes de pasar a esta parte de estrategia, ¿no? De qué va a pasar con todo esto. Es un trozo de un vídeo, esto es un documental bastante largo, dura como media hora, pero está muy bien hecho. Lo hicieron la gente de YMaps, no sé si los conocéis algunos, o se han hecho bastante virales sus vídeos en internet. Y la verdad que este está muy chulo. ¿Tengo audio aquí? Sí, vale. Ah, lo enchufo aquí, vale. Y os voy a poner un trozo, ¿vale? Ellos analizan el... ...la automatización del punto de vista de España. ...el trabajo especializado, repetitivo, de datos, obedece ciegamente... ...y no cobra un sueldo, ni descansa. Bingo, los ordenadores. ¿Cuánto trabajo especializado y repetitivo hay en nuestra sociedad? Hay estudios como este de la Universidad de Oxford que dicen que en Estados Unidos un 47% del empleo es así, especializado y repetitivo. En países como España, estudios como este hablan de cifras en torno al 36%. Estamos diciendo que cerca de la mitad de nuestro empleo... ...podría ser realizado por ordenadores. A esto lo llaman... ...automatización del trabajo. Ahora, atención. La mayoría de ese empleo repetitivo y especializado se paga con sueldos de tipo medio. Ni de ricos, ni de pobres. O sea, clase media de libro. Al cargarnos el empleo repetitivo y especializado, estamos cargándonos la clase media. Principalmente. Realmente los ordenadores no distinguen entre ricos y pobres. También se van a cargar empleo de clase alta. En medicina hay ciertas especialidades en las que se dedica mucho tiempo a comparar grandes cantidades de información de un paciente tras otro, tras otro, tras otro, repetición, especialización y datos. Y ya sabes a quién le flipa esta mierda. Vale, de esto va el vídeo. De que los ordenadores, o robots, o algoritmos, o inteligencia artificial, o como los quieras llamar, nos van a robar el trabajo. No. No exactamente. Como recordarás, ya en la primera revolución industrial, las máquinas acabaron con los artesanos. Pero crearon cientos de nuevos puestos de trabajo para manejarlas. Hay estudios como este que dicen que en los siguientes cuatro años la automatización destruirá 75 millones de empleos. La última gran crisis destruyó unos 30 millones. Pero creará 133 millones de empleos. En las fábricas desaparecen los trabajos rutinarios. Pero se necesitará gente que supervise, programe o diseñe los robots. En el resto de empresas pasa lo mismo. Un programa de ordenador puede acabar con miles de puestos de trabajo. Pero se necesitará gente para supervisar los programas y algoritmos y tomar las mejores decisiones. O sea, creamos nuevos puestos de trabajo y muy bien pagados. El problema es que requieren de un nivel de estudios también alto. Y eso no se lo puede permitir todo el mundo. Pero no solo se necesita gente que dirija o supervise. En el otro extremo se está creando otro tipo de trabajo que los ordenadores aún no pueden hacer. A este trabajo puede acceder casi todo el mundo. Pero es trabajo de mierda, de salarios bajos y extremadamente temporal. Piensa en los riders de comida rápida o en las apps donde la gente realiza tareas de todo tipo por 20 euros. Lo que el profesor de economía Guy Standing llama el precariado. De esto va el vídeo. La automatización está creando un mundo que tiene, sobre todo, trabajos de salarios altos y de salarios bajos. Donde antes había una escalera que podías ir subiendo aunque empezaras en un empleo de salario bajo, ahora va a haber un muro. De toda la gente que vaya quedándose fuera, los que puedan permitirse estudiar lo necesario para acceder a este tipo de trabajos, los conseguirán. El resto caerán aquí sin posibilidad de ascender. Esto se llama polarización. Dividimos a la sociedad en dos polos opuestos. Muchos estudios lo confirman. Los puestos de trabajo con sueldos bajos o altos son los únicos que crecen. Mientras muchos de clase media están amenazados. Esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y la razón es que la mayoría de puestos de trabajo especializados y repetitivos, muchos de ellos basados en manejar datos, que están desapareciendo a causa de la automatización, están aquí, en el medio. Corremos el riesgo de volver a una sociedad más debilidad, ricos y pobres, como la de antes de la revolución industrial. Esto es... Valencia, esto es una puta mierda, pero podéis ver el resto luego. Os he dejado el link. ¿Por qué pongo esto? A ver si soy capaz de enganchar esto. Ahora. ¿Por qué pongo esto? Bueno, el vídeo, a mí, la verdad que me flipa cómo han hecho todo el discurso. Creo que es muy difícil hablar de este tema y ellos lo han hecho bastante bien, porque ya os digo que analizan, sobre todo de la perspectiva de España, cómo puede afectar todo este problema. Y por eso os decía que íbamos a ir de abajo a arriba. Estamos hablando de que hemos programado un algoritmo, y estamos hablando de que tiene determinados sesgos, de que no tiene toda la representatividad del mundo, pero es que además puede tener este impacto. Y os puede parecer como que esto está muy lejano porque es un problema del futuro. Pero los que trabajamos en esto sabemos que es cuestión de años que esto suceda. Y que es verdad que igual deberíamos estar hablando también de este tipo de cosas y no solo programando los algoritmos. Porque al final nosotros, afortunadamente, tenemos ese conocimiento y estamos siendo los grandes privilegiados en esta tarta que veíamos ahí. los de los sueldos altos, los que no tienen problema en tener trabajo, etcétera. Con lo cual, lo dejo ya os digo a modo de reflexión, pero creo que es importante. Cuando nos vamos a la Unión Europea a ver qué cosas se están hablando, ahora se han puesto de moda esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la verdad que, bueno, por lo menos está valiendo para dinamizar, sobre todo temas de igualdad de género, temas de educación. Pero claro, yo me pregunto, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Porque habéis visto todo esto de la clase media. Ahí hay muchísimos trabajos, hay muchísima gente que va a tener que pasar de hacer algo repetitivo a evaluar o supervisar sistemas o trabajar en áreas quizá más creativas o que le requieran de mayor componente, no sé, inteligente en ese sentido. ¿Cómo adaptamos a esa gente? ¿Cómo lo reciclamos? Pues claro, luego, si te pones a ver, pues todo esto, trends en artificial intelligence, a big data, hay mogollón de estudios, todos abogan más o menos a lo mismo, que es la educación. Y luego, por otro lado, tenemos distintas directivas que nos llegan, sobre todo en temas de vehículos autónomos, que eso es otra movida. Claro, o sea, ¿cómo pasas de un mundo en el que estamos acostumbrados a usar nosotros todo a que de repente llegue una máquina como un coche y sea capaz de dirigirse solo? ¿Cómo se hace esa transición realmente? ¿Cuáles son esos niveles de no ser autónomos a ser este full automation, a ser completamente autónomos en cuanto a vehículos? Pues también hay normativas, digamos, que en los próximos años se van a ir implantando y se supone que cada uno de los países debería ir trabajando en este tipo de cosas. La pregunta es si lo estamos haciendo, quiero decir, porque realmente no lo hacemos o vamos, digamos, a caer en una sociedad también, pues, mucho más desventada, bueno, poco aventajada en ese sentido, sobre todo en cuanto a nuestro, a lo que podemos exportar hacia afuera, a nuestro conocimiento. Eso es un estudio que hizo Ernst & Young, preguntando a distintas empresas la curva esta de azul es España, sobre cómo consideraban ellos que tenían implantadas estrategias de inteligencia artificial o ya, digamos, incluso dentro de la propia empresa, pues, programas, en fin, este tipo de cosas relacionadas con inteligencia artificial y la mayoría, pues, como podéis ver, estaban aquí todavía, estas fases son o que no tienen nada o que está planificado o que está, digamos, empezándose a aplicar, ¿vale? Veis que la mayoría están en esta parte de aquí. Esta parte ya era rollo, pues, estamos incluso revisando ya políticas que ya habíamos implantado previamente y estos son los que se consideran que están avanzados, ¿vale? Lo que os digo, o sea, todavía nos queda mucho por hacer, tenemos tiempo, pero hay que empezar a hablar de esto sobre todo desde el alto nivel, desde la parte fuera, no tanta tecnología, tanta parte técnica, sino parte de policies, strategies, y este tipo de cosas. Si analizamos las estrategias de inteligencia artificial, ¿vale? Veis que las primeras, pues, se lanzaron en 2017, como la canadiense que tuvo bastante repercusión, por ejemplo, ¿vale? Luego también tenemos a China que marcó, pues, una estrategia también de tres años, se han avanzado muchísimo y luego, pues, veis que en 2018 sí que llegó como el boom más a Europa, ¿no? Sí que hubo una comunicación de la Unión Europea relacionada con la inteligencia artificial, con cómo se debería desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, bueno, justa, digamos, basada también en la igualdad. Y nosotros, donde estamos realmente, pues, es aquí, se lanzó el borrador en marzo de 2019, es un borrador bastante, bastante naif en el sentido de que, bueno, se juntó un grupo de expertos de universidades y de empresas a trabajar en ello, pero es verdad que tuvieron muy poco tiempo, ya sabéis, todos los problemas con el gobierno, no voy a meterme ahí, pero bueno, esto se lanzó justo antes de que se disolvieran las cortes, una de las últimas medidas, y podéis acceder aquí al texto si os interesa. Y bueno, lo que basan realmente son estas seis cosas que veis aquí, esto es en lo que está basado toda la estrategia, ¿no? Desarrollo e implementación de medidas específicas para conseguir un observatorio español de inteligencia artificial, ¿vale? Que empiece a medir qué está pasando con los datos, aprovechar la inteligencia artificial para los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, ¿vale? Que es lo que os he enseñado antes, lanzar, adaptar programas de fomento, de vocaciones, en fin, para recuperación incluso de talento que tenga que ver con la inteligencia artificial, o sea, todo bastante abstracto, ¿vale? Crear un instituto nacional de datos, ¿vale? Mejora de competencias en el sistema educativo y cumplir con compromisos éticos, legales y sociales, ¿no? El problema es cómo baja eso hasta abajo, o sea, que al final necesitamos, ¿vale? Necesitamos, de alguna forma, canalizar todo esto y también presionar, quizá desde abajo, para que estas cosas de verdad se implementen poco a poco, pues en nuestras ciudades, en fin, que haya financiación y este tipo de cosas. ¿En dónde nos estamos moviendo si hablamos de policies, ¿vale? De, sobre todo, bueno, temas de políticas públicas y demás y de transparencia. Al final, en la inteligencia artificial, las cosas que más les han llamado la atención son estas tres, ¿vale? Hay bastantes estudios de la gente, sobre todo legal, y ya os digo, y de la parte más política que se está dedicando a tratar estos temas, ¿vale? Seguridad dentro de los sistemas inteligentes, transparencia, en cuanto a la toma de decisiones, lo que os decía, está surgiendo una nueva línea que se llama Explainability, ¿vale? AI Explainability, donde sí que hay técnicos trabajando en que todos estos algoritmos sean lo más trazables posible, sobre todo a la hora, pues de evaluar una propuesta, por ejemplo, o candidatos, o como se está haciendo en Taiwán, de hecho, donde se está aplicando ya un gobierno del dato y digamos que sí que se está presionando para que todas las decisiones se apoyen en modelos basados en datos o evidencias científicas, ¿vale? Y luego tenemos una parte también de debate público, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estamos hablando a la población de todo esto que va a suceder en los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Tenemos que prepararnos para ello. ¿Dónde se está haciendo este cambio en la educación? ¿Dónde se está hablando? ¿Se está formando a los profesores? ¿Se está haciendo algo? Deberíamos también trabajar en ese tipo de cosas. Y todo esto por debajo lleva una palabra que en inglés es accountability que es un poco la responsabilidad, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de estos sistemas? ¿Cómo vamos a definir los niveles de responsabilidad? Nos preocupa porque como técnicos nos debería preocupar, sobre todo si con este hype de trabajar en inteligencia artificial queremos seguir haciéndolo, ¿no? Y luego toda la parte ética, por supuesto, o sea, ¿qué está sucediendo con los sistemas? ¿A quiénes están afectando? ¿De verdad los estamos reevaluando y reentrenando cuando suceden este tipo de cosas que hemos visto que son sexistas o racistas, y luego pues os pongo esto también porque es una cosa que ha sucedido también recientemente que es en Beijing se juntaron mogollón de ministros, instituciones, de la ONU, de todo y entonces estuvieron hablando de inteligencia artificial y educación y a mí me parece un componente que es un pilar realmente, no un componente porque al final si no tenemos una forma también de tener una estrategia en educación nunca vamos a hacer que la gente no tenga miedo a que cuando yo esté en una charla yo que sé me pregunten y cuándo nos van a quitar el trabajo o cuándo los robots van a acabar con nosotros ese tipo de preguntas hay que darles una respuesta y hay que formar a la gente para ello con lo cual pues también ellos sacan una serie de directivas ahí creo que son 47 en el documento y bueno podéis ver pues ya te digo alto y bajo nivel vale todos los consejos a los que han llegado y la buena noticia es que es verdad que había consenso por parte de todas las instituciones con lo cual yo creo que también es un documento base sobre el que bueno plantear una revisión a los contenidos de los sistemas educativos vale he puesto aquí los puntos en inglés el documento también está en español pero vamos básicamente pues eso habla de ser responsables de trabajar sobre todo los objetivos número 4 y número 5 de desarrollo sostenible que son los de educación e igualdad hablar pues eso crear digamos nuevos modelos basados en inteligencia artificial porque la inteligencia artificial realmente no es solo conocimiento sino que también nos puede permitir añadir un componente de personalización de la educación vale podemos analizar también datos del progreso de cada estudiante detectar bueno determinados bajones o al revés o éxitos que quizá precisamente pues un profesor por sí solo no puede detectar siempre podemos llevar unas pautas más guiadas en cuanto a la evaluación de los estudiantes y luego pues esto y a mí hay una frase a ver si la encuentro por aquí esta que me gusta bastante que dice empower teachers rather than replace them o sea hablarle a los profesores de este tipo de cosas sin pensar en que van a ser reemplazados porque también un profesor puede pensar joder es que ahora mis alumnos lo consultan todo en Google ya no me necesitan ni siquiera es inteligencia artificial pues también hablarles de dónde está ahí su poder todo ese poder que nosotros tenemos de educar pues en todos estos valores que las máquinas realmente no tienen y que son esenciales para que bueno sigamos teniendo esta calidad de vida que afortunadamente tenemos y luego hay un último estudio que también lo he dejado por aquí que este me parece bastante relevante porque hemos hablado de todos los sesgos que hay hemos hablado de toda la falta de representatividad pero es que además en esos papers que os he comentado que se hablan de inteligencia artificial resulta que es que solo el 13,83% son mujeres y no se ha incrementado prácticamente nada ese porcentaje desde los 90 ¿vale? casualmente hay una correlación muy 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 dada a que suceda que es que cuando hay una mujer en alguno de los autores de un paper científico generalmente ese paper sobre inteligencia artificial tiene que ver con temas sociales ¿vale? o aplicados con lo cual también se pueden extraer bueno otro tipo de conclusiones y ya os digo que está bastante está bastante bien este informe si os interesa podéis echarle un ojo y también veis pues es una serie de medidas que incluso también se pueden aplicar a nuestro día a día y entonces vosotros ¿cómo empiezo? ¿cómo terminamos esta charla que parece que me han puesto aquí muy pesimista pero yo la verdad que soy bastante optimista por eso estoy hablando de esto primero hablando de todas estas repercusiones ¿no? al final yo soy una persona pero si vosotros seguís hablando de este tipo de cosas y hablando de recursos que la gente no técnica también puede puede llevar bueno puede estudiar o llevar a cabo yo creo que todo va a ser mejor en los próximos años hay una serie de cursos que están saliendo ahora que son gratuitos que son para gente no técnica como os decía ¿vale? el Elements of AI lo lanzaron unos fineses y esta ha tenido bastante repercusión en la zona norte de Europa el AI for Everyone lo lanzó Andrew NG que es este que lanzó Coursera ¿vale? hace muchos años y previamente el curso de Machine Learning antes de que existiese Coursera aquí lo tenéis y luego tenéis Fast AI que es verdad que ahí sí que se necesita un poco más de componente técnico pero bueno la verdad que está súper bien documentado todo el tema de algoritmos y de cómo desarrollar así que también lo recomiendo bastante para que ya sea vosotros o otra gente que conozcáis que quiera entrar en este mundillo pues también lo haga el documental vedlo porque es de verdad genial o sea es que son dos partes está en Youtube y lo cuentan súper bien todo este tema todo el cómo reflexionar y el cómo digamos si tenéis una clase por ejemplo podéis acceder a tener estudiantes de alguna forma es súper útil hacer un debate sobre este documental por ejemplo el canal de 12SV por supuesto es gran amigo también y la verdad que hace una labor tremenda por divulgar sobre todo en temas de Machine Learning y recursos técnicos que os he dejado por aquí pues para los que sabéis un poco más hay un Code Lab de Google que yo creo que es bastante útil sobre todo cuando no tienes quizás el componente teórico sobre todo de redes de neuronas y de Deep Learning que se llama TensorFlow que era un Deep Learning without a PhD sin un doctorado y entonces aquí bueno tenéis hay como 25 por ahí que podéis seguir están bastante agiados y son bastante útiles en el sentido de que os podéis poner las pilas bastante rápido y empezar a hacer cosas más técnicas y nada pues eso es todo espero que os haya gustado espero que si tenéis alguna duda la preguntéis si no voy a estar seguramente en el stand de Singular o por aquí cerca ahora en las próximas en las próximas horas así que nada muchas gracias espero que aunque haya sido una reflexión os haya resultado interesante y que no nos carguemos la clase media como decía el documental que seamos capaces de construir como nuestra propia sociedad de una forma igualitaria muchas gracias preguntas ¿alguna pregunta? tienes un micrófono ahí enfrente tuya y dale al botón hola hola me gustaría que nos dieras un poco tu perspectiva de futuro con respecto a esto o sea la pregunta suele ser ¿para cuándo Skynet? ves es que la gente me hace esta pregunta a ver falta o sea de verdad muchísimo es que ayer también me llamaron a periodista y es que me hacía la misma pregunta ¿y esto? ¿qué va a pasar ahí cuando tenemos un robot? o sea cuesta muchísimo generalizar el conocimiento yo sé que desde fuera puede parecer madre mía estos bichos son capaces de hacer de todo tal pero es que luego realmente o sea los humanos aprendemos mucho más rápido sobre todo a desenvolvernos en un entorno que no conocemos y eso es precisamente lo que más les cuesta bueno en este caso robots o inteligencias artificiales quizá más controladoras que podamos pensar o sea al final el establecer estas relaciones entre los datos aunque es verdad que las máquinas han mejorado muchísimo también porque cada vez tenemos más datos y son capaces de entrar más rápido aún así cuesta mucho que sean capaces de estar entrenadas en todos los terrenos posibles o sea ahí entra también todo el rollo del test de Turing o sea al final para que tú confundas a una máquina con un humano hay un salto muy grande de inferencia de conocimiento en el sentido de que esa máquina puede estar preparada para resolver 10 tareas super bien o un área concreta de conocimiento por ejemplo como puede ser yo que sé redactar argumentaciones como ha sucedido con OpenAI a favor de un tema como puede ser el Brexit ¿vale? y la máquina es capaz de procesar un montón de artículos a favor y en contra del Brexit y tú le dices redactame uno a favor y es capaz de generarte todo este rollo sobre el Brexit ¿no? y de repente tú lo lees y flipas porque dices ostras yo me lo hubiese creído porque no soy experta en ese área ¿no? pero eso te lo llevas a otro terreno y la máquina no tiene ni puñetera idea ¿vale? o sea en ese sentido lo que más te diría que nos salva de que eso suceda es nuestra capacidad de inferencia ¿vale? pensad en todas las decisiones que tomáis a lo largo del día son una barbaridad pues lo que pasa es que automatizamos también muchas de ellas y ya no somos conscientes pero simplemente el saber yo que sé cómo subir yo a veces se lo digo a los estudiantes sobre todo de los colegios que ellos usan mucho Instagram ¿vale? usan mucho las stories de Instagram digo es que tú imagínate una máquina para enseñarle a cómo usar Instagram abrir una story grabarla como de una forma que te guste que seas tú como para suplantar tu identidad y tienes que poner que si gives tienes que poner yo que sé el filtro que siempre apliques tal o sea que cuesta muchísimo tomar toda esa serie de decisiones ¿no? y eso es lo que nos salva o sea toda esa parte digamos de evaluación de creatividad de seguir pensando en situaciones que no existen previamente eso cuesta un montón o sea yo sí que creo que en algún momento pues tendremos una inteligencia artificial más genérica pero vamos dudo que sea en los próximos cinco o diez años veinte o treinta vamos o sea yo creo que va más hacia de aquí a cincuenta años o por ahí veremos también el impacto que tiene la automatización por eso yo sí que considero que tenemos que hablar de estos temas incluso involucrarnos en cierto modo en todos estos grupos también de expertos porque al final el cómo estén también aplicadas esas políticas te va a acelerar o desacelerar este aprendizaje ¿no? o sea si tú tienes por ejemplo uno de los problemas que tenemos aquí en España es que cuesta muchísimo testar prototipos en entornos reales ¿vale? pues eso también ralentiza mucho todo este aprendizaje si al final tienes que estar peleándote durante años para conseguir un entorno cerrado ya que sea de conducción ¿vale? pues todo eso también ralentiza mucho y al final tienes también que importar conocimiento de fuera entonces tengo que cortar ¿eh? pero te dejo con el modelo o sea mira lo que está pasando en China quiero decir que ellos han ido como al revés han ido muy agresivos en tecnología y muy poco agresivos en legislación ¿no? queremos realmente importar los sistemas que se están haciendo en otros países que igual no han tenido en cuenta tanta regulación esa es la pregunta realmente o sea Skynet si llega va a llegar de fuera y en español ya os digo que no va a ser o sea que vosotros veréis como hacemos este tema ya me cortan pero un placer gracias aplausos 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 aplausos